Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. Hoy estamos en una jornada más de este programa, en esta oportunidad de la edición número 152. Para ello está aquí la compañera Sila Pascual, la compañera Natalia Medrano, el compañero Amílcar Figueroa, que nos estará, digamos, un poco guiando en el estudio, en el debate de este interesantísimo texto que vamos a tratar. Y mi persona Carlos Rodríguez, el texto que vamos a tratar el día de hoy, tiene como título Las tareas del proletariado en nuestra revolución, mejor conocido como las tesis de abril. Fue un texto escrito por el compañero Lenin, digamos, previo a la revolución bolchevique en 1917, en, pues se deja a tesis de abril, porque fue escrito en esos meses. Este texto es importante resaltar que ya lo hemos trabajado en oportunidades anteriores en nuestro programa Escuela de Cuadros con el compañero Jerónimo Carrera. En esta oportunidad, bueno, va a estar el compañero Amílcar Figueroa, de que inmediato le vamos a dar la palabra para que esta forma pueda ser una contextualización del texto y podamos iniciar de manera efectiva con el debate. Entonces, bueno, bienvenido, Amílcar. Sí, primero que nada, habría que manifestar nuestro pesar por la muerte de Jerónimo. Y yo diría que es importantísimo empezar a revisar esta especie de proyecto programático que presentó Lenin a la conferencia de abril para, leyendo o revisando el epílogo en vez del comienzo, porque en el epílogo el propio Lenin cuenta la historia del proceso, del folleto. Y algo muy significativo, que él allí señala claramente que todo lo que distingue su propuesta es que está hecho, digamos, una caracterización del momento que vive la Revolución Rusa, que vive la sociedad rusa, pero desde una perspectiva de clase. Y esto va a cruzar, seguramente, va a transversalizar toda la conversación que vamos a tener hoy, ¿verdad? Recuerden ustedes que se ha producido la Revolución de Marzo, ¿verdad? La Revolución de Marzo, que es la que le da el poder, digamos, al Estado democrático burgués. Y ya Lenin, para el momento cuando escribe esto, piensa que las tareas de la democracia burguesa están agotadas, que hay que dar un paso más adelante. Por eso es que él, entonces, presenta una propuesta programática donde él sintetiza en varios puntos en qué consistiría ese nuevo programa que permita dar el salto hacia adelante. Amilcar, teníamos una cita para comenzar. Uno de los temas principales en el texto es la cuestión de la dualidad de poderes. Antes de leer la cita, quizás brevemente puedes explicarnos cuál es este tema. Justamente porque en la Revolución de Marzo había generado, por un lado, había transferido el poder del zarismo al poder de la burguesía, o sea, una nueva clase tomaba el control del aparato estatal, pero el aparato estatal continuaba intacto. O sea, había, digamos, todas las instituciones, todos los componentes del Estado, era el poder real que estaba allí. Pero también la Revolución misma de Marzo generó los obvios y los consejos. Y entonces, ahí está la dualidad de poderes. O sea, por un lado estaba el poder formal, el poder constituido, y por otro lado estaba un poder emergente que eran los obvios. Ok. Entonces, vamos a leer una cita sobre esta dualidad de poderes para luego continuar con la discusión. No cabe la menor duda de que tal entrelazamiento no puede durar mucho. En un mismo Estado no pueden existir dos poderes. Uno de ellos está destinado a desaparecer. Y toda la burguesía rusa está allá, en todas partes, haciendo todos los esfuerzos posibles por eliminar y debilitar a los soviets, por reducirlos a la nada y por establecer el poder exclusivo de la burguesía. El doble poder expresa simplemente una fase transitoria en el desarrollo de la revolución. Sí, él es categórico. Él dice que no pueden existir dos poderes en un mismo momento histórico, ¿verdad? Y reconoce, antes de ese fragmento que leíste, él habla de la necesidad de que se tome el poder desde abajo. Y que ese tomar el poder desde abajo es la garantía, en última instancia, de los verdaderos éxitos revolucionarios. De hecho, si puede leer esa breve cita. La toma del poder por el pueblo desde abajo es la única garantía del verdadero éxito de la revolución. Exactamente. Entonces, y además describe una y otra vez, al comienzo del folleto, los intentos que hace la burocracia, los intentos que hacen, porque él incluso describe que en ese nuevo gobierno hay todavía elementos proclives al zarismo, que respaldaron en un momento los tremendos crímenes del zarismo, por ejemplo. Y en general hay una burocracia reformista también que impide por múltiples formas el desarrollo de los consejos. O sea, que ve en el otro poder un peligro que hay que frenar, una amenaza que hay que frenar. Y por eso, el que está abiertamente a favor del desarrollo de los consejos, ¿verdad? Y que está consciente que en medio de una dualidad, ¿verdad? El poder se inclina en un sentido u en otro. ¿A ustedes no les semeja esto, por ejemplo, esa insistencia de Hugo Chávez en el punto de no retorno? Porque, bueno, en los momentos de transición están presentes las dos fuerzas. Y entonces el poder tiende o a inclinarse hacia la revolución o a retorcaerse hacia el pasado. Sí, Emilcar, en torno a eso, yo lo había, digamos, anotado aquí, que Chávez en el plan patria plantea, digamos, asumiendo como la categoría que asume Marx también en textos anteriores, pulverizar la forma de Estado, Chávez dice pulverizar en el plan patria, pulverizar la forma de Estado burguesa que hemos heredado. Y además, digamos, añade que la forma de, o los actores, o el actor fundamental para pulverizar este Estado burgués es el poder popular. Entonces, en ese sentido, me parece bastante importante cómo, digamos, esos elementos que puntualizaba Lenin en torno a la dualidad del poder y que definitivamente un poder tenía que imponerse sobre otro, Chávez ya también lo, digamos, lo manifiesta de manera efectiva en el plan de la patria y a su vez es un plan, digamos, asumido por las mayorías explotadas en Venezuela. Sí. Ahora, Lenin usa frases y palabras muy contundentes, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, refiriéndose al poder zarista, que había sido suprimido pero no rematado. Ahí no cabe duda de lo que estaba diciendo. Bueno, y también, antes de seguir adelante, yo creo que es bueno ubicar que este trabajo se escribe en un momento en que él caracteriza la política exterior como uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el desarrollo de la revolución en Rusia, porque deberíamos aclarar que todo esto se da en el contexto de la primera guerra mundial, imperialista, ¿no? Y él hace una caracterización muy detallada de lo que significa la guerra imperialista en ese momento al servicio de quien está, al servicio de los ingresos del capital financiero. En aquel momento, tal vez una diferencia con el mundo de hoy es que el capital financiero, el fundamental, principal, el más poderoso de la época era el franco, el franco inglés, anglo-francés. Y bueno, tal vez ahorita eso se haya trasladado hacia el capital norteamericano, en fin, aunque sigue teniendo el capital anglo-francés importancia en el mundo, pero que en última instancia es el capital financiero el que está decidiendo las cosas, ya para ese momento. Hay una identidad con lo que pasa hoy, ¿verdad?, que a veces tú no entiendes a cabalidad cómo se desarrolla la política internacional, ¿verdad?, y cómo se den los gobiernos, ¿no?, ante las presiones del capital internacional, que es el último ejemplo, lo que acaba de pasar con el compañero Evo Morales, pues, es algo patético, que no nos deja duda en que un gobierno revolucionario finalmente, y esto insiste Lenin acá, tiene que deslindar con las políticas del capital financiero internacional. En ese momento, deslindar significaba rechazar, pero no de palabras, sino de hecho, la guerra imperialista, y el saqueo del mundo, el reparto del mundo y el saqueo del mundo que estaba propuesto por las distintas potencias. Uno de los elementos más interesantes en el Lenin de este momento, en el Lenin de 1917, es su capacidad de analizar el presente, pero también de saltar, ¿no?, de percibir cómo dar un salto hacia adelante. Entonces, podríamos ver que él hace un análisis de las formas organizativas del momento, vemos en el texto, concretamente de los soviets, y percibe que no es solamente una forma organizativa del presente que puede perdurar como tal, pero que además es el germen del nuevo Estado, de una nueva forma, y él dice concretamente que es la dictadura democrática del proletariado, o representa la dictadura democrática del proletariado. Vemos entonces allí un salto adelante, analiza un presente con una forma organizativa de la clase, y ve en ese presente también el futuro, el Lenin creativo, dialéctico, que proyecta hacia el futuro en la construcción de la nueva sociedad. Y si podemos aportar algo en ese sentido, digamos, en su capacidad de análisis hacia la transformación. Sí, yo creo que los grandes pensadores del socialismo siempre estuvieron en la búsqueda de cómo superar definitivamente la sociedad capitalista. Lo que en tiempos contemporáneos, insisto, Hugo Chávez decía con mucha angustia, si quiere, cómo salirnos de la lógica del capital, de la civilización del capital. Bueno, en Lenin se plantea esto de una manera bien precisa, bien precisa, pero Marx lo había planteado también con anterioridad, cuando Marx estudia la Comuna de París, y entonces dice la Comuna es la fórmula al fin descubierta, donde se puede lograr la emancipación social del trabajo, donde se puede lograr, digamos, él anda en la búsqueda de una fórmula política, que en el caso de Lenin la separa diametralmente de la democracia parlamentaria, de la democracia burguesa, y la ubica fundamentalmente en la dictadura del proletariado, pero en todo caso de la democracia de los soviés, de la democracia de los consejos, de la organización de base de la sociedad. Y creo que las tres ideas tienen un hilo conductor, pero el pensamiento de estas tres grandes luchadores sociales que he nombrado, tienen un hilo conductor en la búsqueda de un ejercicio directo de la democracia. Ahora, como para hacer un aporte en este tema, antes de terminar este segmento, nosotros, me parece que es muy importante analizar este texto en el contexto venezolano, porque, como decía el mismo comandante supremo, Hugo Chávez, estamos terminando de rematar algo que no termina de morir, para que pueda nacer algo que no termina de nacer, pero es importante visualizar eso, incluso en las estructuras que tenemos todavía de organización del Estado, como este Estado ya, a pesar de que hay unos objetivos, que en el objetivo del plan de la patria están visiblemente en favor del pueblo, y de superar todos los males del capitalismo, todavía tenemos una estructura que tenemos que combatir y revolucionar, y esa es una lucha permanente que se está dando ahí, pero que, como lo dice también Lenín, esa dualidad de poderes en pugna, en algún momento... Los dos gobiernos adquirados. Claro, en algún momento uno tiene que superar al otro, pues en algún momento tiene que establecerse uno, porque no es permanente, no es para siempre. Y fíjate que a veces uno ve en las actitudes de algunos, incluso compañeros, frente al temor por el desarrollo del poder popular, que Lenín Oso, un calificativo aquí, tremendo, ¿no? Él dice que el poder institucional entiende al nuevo poder como un poder accesorio, no como el poder real. Y ahí yo creo que está la diferencia de visión entre una cosa y la otra. Y también que desde el poder popular se entienda que vamos a ser, o sea, que se va a hacer el poder real, ¿no? O sea, que se va a ejercer ese poder, y no solamente se va a esperar a que el Estado resuelva los problemas. Y hay otro de los puntos donde él manifiesta su angustia porque el nuevo poder, y lo describe como que ha caído en una especie de engaño, al cederle poder a las instituciones, o sea, al no atreverse a disputarle el poder a las instituciones, sino que todo lo contrario hace como una delegatura, ¿no? Se siente representado allí y entonces entra como una especie de quietismo. Y frente a ese quietismo, Lenín plantea que la acción, el movimiento, es lo que permanentemente puede contribuir a profundizar la revolución. Creo que este texto, que fue muy debatido, y no todos los puntos de esa propuesta programática que él presentó fueron aprobados, obviamente, porque en toda discusión política, programática, hay pareceres, ¿verdad? Pero creo que él es uno de los trabajos donde plantea con más nitidez la contradicción entre la necesidad que el poder popular asuma, ¿verdad? Y rompa con la dualidad de poder. Amilcar, más cuando volvamos, estamos discutiendo las tesis de abril en la Escuela de Cuadros y al regreso continuamos profundizando sobre la cuestión de la crítica, del Estado, etc. Ya volvemos. Gracias. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Le recordamos que estamos tratando el texto, las tesis de abril, escrito por el compañero Lenín, y en la primera parte conversamos un poco acerca de la dualidad del poder y los elementos, digamos, más significativos en torno a este tema. Hay otro punto importante, me parece clave que lo podamos tocar, y es una crítica o una aseveración que hace Lenín. Él dice que suele objetarse que el pueblo ruso no está preparado todavía para implantar la comuna. Y yo creo que un poco en la contextualización en Venezuela, muchas veces, dentro del proceso revolucionario, uno se encuentra con que desde los estamentos burocráticos o en algunos espacios, pues, pertenecientes a estos ámbitos, se encuentran personas que plantean, bueno, que es que el pueblo no está preparado para asumir determinada responsabilidad, que es que la comuna, que es que los comuneros no están aptos para asumir determinada cuestión. Y yo creo que es un poco, digamos, ese discurso que se repite, ¿no?, por parte de los sectores dominantes que se niegan, por supuesto, a desaparecer. Y que en este caso, en estos dos poderes, nosotros apostamos por la solidificación y la construcción del pueblo popular y el fortalecimiento de la comuna, que pueda pasar y profundizar. Entonces, si hay alguna interpretación más o algún compañero va a leer la cita. Mira, en todos los procesos, primero hay una, permanentemente, ¿verdad?, una infiltración de los elementos de la... Y cuando yo no me estoy refiriendo solo a personas, sino a pensamientos del viejo régimen, ¿verdad? Eso ha sido así históricamente. Y creo que en la descripción previa que hace Lenin a la presentación de este trabajo, él eso lo señala con absoluta claridad, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, que se filtra allí una idea de un permanente temor a la revolución. O sea, se habla de revolución, pero se le tiene cierto temor al movimiento real de las masas, porque incluso se corre el riesgo que las masas pasen por encima de todos nosotros en su desarrollo. O sea, creo que eso está siempre presente. Y justamente creo que la crítica fundamental que hace Lenin para entonces caracterizar lo que es un partido de vanguardia, es el partido que asume permanentemente una especie de radicalidad revolucionaria, ¿verdad? Que asume el reto de la transformación real y no de la frasiología revolucionaria, pero para convivir con el viejo régimen. Bueno, al respecto, precisamente, hay una cita que hemos elegido porque es muy significativa, ¿no? Está en el punto número 7, que se llama peculiaridad de la táctica que se deriva de lo expuesto. Y Lenin dice, es necesaria, por tanto, una labor de crítica y esclarecimiento de los errores de los partidos pequeñoburgueses. Una labor de preparación y cohesión de los elementos del partido proletario consciente, del partido comunista. Una labor de liberación del proletariado, de la embriaguez pequeñoburguesa general. Aparentemente, esto no es más que una labor de mera propaganda, pero en realidad es la labor revolucionaria más práctica, pues es imposible impulsar una revolución que se ha estancado, que se ahoga entre frases y se dedica a marcar el paso sin moverse del sitio. Es bastante radical, pero yo creo que es una buena forma de verlo. Y bastante claro, ¿no? Y bastante claro. O sea, la revolución no debe entenderse sino como un permanente movimiento. Maduro lo ha señalado recientemente. O sea, yo no vine aquí para paralizar la revolución, sino para desarrollarla. Bueno, las masas populares y en este caso el nuevo poder, el poder de los consejos, como decía Lenin acá, es el que está llamado, digamos, a presionar permanentemente para que se siga desarrollando la revolución. El quietismo, y creo que en el epílogo, él finaliza el epílogo de la presentación de esto con esa palabra. En épocas de revolución, el quietismo no cabe. No lo estoy diciendo textualmente, sino lo estoy diciendo. Lo otro que es bien importante tomar en cuenta, y yo dije en el segmento anterior que todo esto lo transversalizaba, digamos, el análisis de clase. Que él ubica todas esas posiciones como unas posiciones que le son propias a la pequeña burguesía. Y además dice que en el caso de Rusia, Rusia era el país de Europa de aquel momento donde había más pequeños burgueses. Y entonces también hace una caracterización del comportamiento político, económico y político de la pequeña burguesía. Yo diría que es un comentario bien importante y que recomiendo realmente leer este material, porque a nosotros nos toca también de cerca. Si nosotros vemos, por ejemplo, la realidad del conjunto de América Latina, porcentualmente, incluso por haber sido una sociedad rentista, petrolera, por más de un siglo, en nuestro país, porcentualmente es el que tiene la mayor cantidad de clase media, de pequeña burguesía. Entonces, es bueno ver cómo él ubica, digamos, o caracteriza las posiciones políticas de ese segmento de la sociedad, ¿verdad?, en las épocas revolucionarias. En la línea de lo que venimos discutiendo y también algo que me imagino que ocurre en todos los contextos revolucionarios, tenemos dos dicotomías que… bueno, una dicotomía y dos formas de… dos métodos de someter que no se… en cuanto a la… una dicotomía que se expresa en contextos de transición sería algunas tendencias demagógicas que tienden a hacer acuerdos con la burguesía mientras le hacen al pueblo únicamente promesas. Y la segunda que está relacionada es que los métodos de someter serían, bueno, el engaño, la falsa promesa y por otro la violencia, claro. Entonces, en un estado en que todavía está en transición, que todavía tiene un carácter burgués, el que está analizando Lenin en 1917 en relación a Rusia. Si nos puedes ayudar a… No, y todo esto tiene que ver con el mismo tema. Pues la posibilidad siempre de que el poder, el poder jerárquico, la dominación, la estructura, la jerarquización en clases sociales en la sociedad, la división social del trabajo, no es cosa fácil acabarla de un plumazo, ¿verdad? Entonces, eso trata permanentemente, además, ha estado acostumbrado a ejercer la dominación por siglos. Entonces, es como que el poder y la dominación se recrean, se reproducen, ¿verdad? Y frente a eso hay que estar bien atentos permanentemente. Fidel Castro ha hablado, por ejemplo, de las mieles del poder para, digamos, señalar esas actitudes donde uno empieza como a creer más en el poder que en el desarrollo de la revolución. Y yo creo que a eso se refiere Lenin fundamentalmente en este aspecto del trabajo. Un punto también que está relacionado es la importancia de la táctica, ¿no? La táctica en el momento de hacer el análisis, bueno, crítico y que supere la demagogia discursiva. La importancia de, entonces, tanto de la interpretación del estudio y la interpretación concreta del momento, tanto como de la táctica concreta que se establece en relación al momento. Y aquí vuelvo un poquito a lo que decía anteriormente, ¿no? La capacidad de Lenin de interpretar y de saltar adelante, de proponer un salto adelante, de entender cómo saltar hacia adelante. La importancia, entonces, de la táctica... Y la importancia de estar como atento siempre a lo que caracteriza a los distintos momentos políticos, ¿verdad? Porque sin nosotros estar permanentemente estudiando el momento político, cómo hacer para intervenir allí, ¿verdad? Sobre la base simplemente de abstracciones o simplemente de posiciones políticas. No se puede. Creo que hay que darle respuesta a cada momento que tiene unas características muy específicas, ¿verdad? Pero, justamente, frente a esas respuestas, siempre nos ubicaremos de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestra posición social, de acuerdo a nuestra... De cómo entiende determinadas clases que debe ser el curso o la transformación revolucionaria. Pues fíjate que él destaca en dos o tres oportunidades en el folleto. Y creo que lo importante no es lo que exprese fulano o sultano, sino cuál es el contenido de clase de esa oposición. Sí, un elemento que a mí me parece importante en torno a la genialidad de Lenin es que él no solo plantea una línea política, sino que a su vez, digamos, en los distintos puntos donde él plantea, digamos, la línea a seguir, además caracteriza las visiones erróneas, las visiones, digamos, contradictorias o contrarias a los que él está planteando. Pero es importante como, digamos, hacer una sección aquí en... Rapido el texto, dice, El marxismo se distingue del anarquismo. Entonces, porque reconoce la necesidad del Estado y del poder estatal durante un periodo revolucionario en general y en la época del tránsito al socialismo. Pero además plantea que el marxismo se distingue de los socialdemócratas, porque, bueno, creen en el Estado, como en la etapa de la transición, pero no es el mismo Estado, digamos, bajo la democracia parlamentaria o el Estado burgués parlamentario, sino que es el Estado, él lo plantea tipo comuna de París. Y después plantea un conjunto de cosas que caracterizan ese Estado, el cual él está propugnando. Pero un elemento clave... Es que ha habido, Carlitos, una especie de desviación del marxismo. Y mucha gente termina interpretando que estatismo es socialismo, y nada que ver. O sea, si bien tanto Marx como Lenin plantean la necesidad de un Estado, incluso de un Estado fuerte, ¿no?, para romper con la sociedad capitalista, el Estado no es un fin en sí mismo, perpetuar el Estado no es un fin para la teoría marxista. Todo lo contrario, si el Estado en última instancia es un instrumento de dominación, de coerción social, bueno, ese concepto se ha ido ampliando. Yo he hecho referencia en varias oportunidades a una tesis de García Linera donde aporta nuevos elementos integrantes y constitutivos del Estado ya a la luz del siglo XXI. Pero, en definitiva, esa característica esencial del Estado de ser un instrumento de dominación sigue estando presente. O sea, y si el socialismo, en definitiva, aspira, ¿verdad?, a acabar con la dominación, a la superación de la mejoración del trabajo, obviamente a la larga tiene que estar planteada la disolución o la destrucción del Estado también. Bueno, con eso vamos a ir a un corte de hecho, ya hemos entrado en el tema que vamos a abordar próximamente, que es el tema del Estado. En las próximas secciones contrapone las dos formas de organización, Lenin, las dos formas de organización del Estado burgués y del Estado popular. Entonces, cuando volvamos nos queda un tema bien importante, bien interesante. Así es que nos vemos en unos minutos. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos trabajando un texto de Lenin con Amílcar Figueroa que se llama El carácter de clase de la revolución que ha tenido lugar, también conocido como las tesis de abril. Y estamos leyendo, es un texto que tiene varias versiones, porque fue un texto que, digamos, fue una presentación oral de Lenin que tiene en nuestra versión 19 puntos. Queremos tomar entonces el tema, retomar el tema del Estado, leyendo una cita de este texto que, bueno, no nos podemos cansar de resaltar su importancia, su importancia para hacer un análisis incluso de nuestras realidades. Y la cita, la cita que vamos a leer, que es el punto número 11, que se llama Un nuevo tipo de Estado surge de nuestra revolución. El tipo más perfecto, más avanzado de Estado burgués es la República Democrática Parlamentaria. El poder se confiere al Parlamento. La maquinaria del Estado, el aparato y los organismos de administración son los usuales. El Estado democrático es un Estado que, en ciertos aspectos, como dijo Engels, deja de ser un Estado. Ya no es un Estado en el sentido propio de la palabra. Se trata de un Estado de tipo de la Comuna de París, un Estado en el que el ejército regular y la policía, divorciados del pueblo, son reemplazados por el armamento directo del pueblo mismo. Bueno, Amílcar, si nos puedes comentar sobre esta cita y sobre lo que viene en relación al análisis del Estado. Mira, yo he leído varias versiones de este texto desde que tú me dijiste que íbamos a trabajar esto en la Escuela de Juárez, porque en realidad, como bien dijiste, no solamente pareciera que las versiones taquigráficas fueron como interpretadas de una manera distinta, de un traductor a otro y de un editor a otro. Tampoco se editó tan inmediato a que se produjo. Incluso Lenin se queja en el epílogo de que se tardaron en editarlo. En fin, pero desde que lo he estado leyendo, creo que este breve folleto de Lenin es lo más parecido a Comuna o Nada. Y de ahí la actualidad de este debate. ¿Por qué? Porque él reconoce incluso que la nueva forma de Estado generada por la Revolución de Marzo era embrionaria. No tenía, y lo que él quería era que el partido la asumiera para potenciarla y lanzarla contra ese muro que es la sociedad jerárquica burguesa. Y trató de fortalecer la idea de la necesidad entonces que ese nuevo poder, ¿verdad?, se desarrollase como el verdadero poder revolucionario. Creo que es lo más importante tener en cuenta en esa lectura y por eso él, me devuelvo a lo que ya debatimos. Él decía, no puede haber dos poderes, ¿verdad?, dentro de un Estado, dentro de una nación. No puede haber dos poderes. O un poder se consolida o el otro, digamos, logra recomponerse y logra ejercer la dominación de vuelta. Bien, en ese sentido es que él dice con nitidez, nosotros no queremos un tipo de democracia cualquiera. Queremos una democracia ejercida por los consejos, una democracia tipo la comuna de París, ¿verdad?, donde el Estado comunal, el sistema comunal, resuma la vida de la sociedad en todos los espacios. Ahora, si él reconocía, por ejemplo, que en ese momento los soviets eran embrionarios, eran un Estado embrionario, nosotros también tenemos que reconocer, y no por el temor que expresaba Carlos hace un rato, no es ese prejuicio de que, no, la gente no está preparada para asumir la revolución, no es el temor a la revolución, pero sí tenemos que entender algo que él dice aquí, que todo eso se hace sobre la base del desarrollo de la conciencia. Y en eso, cuando él dice que la comuna no puede imponer fórmulas para las cuales no está preparada todavía la sociedad, está hablando o se está refiriendo fundamentalmente a la batalla por la conciencia. Creo que es un gran reto. La claridad de este texto nos remite a grandes compromisos, además, ¿no?, porque tiene que ver, no es un texto académico específicamente, sino es un texto para un debate partidario, para un debate incluso donde se discute posteriormente hasta el nombre que debería asumir el... Desde el nombre que debería asumir el partido, la posición del partido ante la guerra y de los verdaderos proletarios, la posición del partido ante el Estado, ¿verdad?, la concepción de Estado y particularmente hace énfasis en la posición de clase del partido. Hay una cita cortísima que voy a incorporar aquí que tiene que ver con eso. Dice, los líderes de la pequeña burguesía tienen que enseñar al pueblo a confiar en la burguesía. Los proletarios tienen que enseñarle a desconfiar de ella. Sí, nosotros eso nos lo encontramos a cada rato. A cada rato, correcto. Bueno, que nos tratan de convencer de que, en el caso de la burguesía venezolana, que nunca, por ejemplo, reinvirtió capitales con seriedad en desarrollar el aparato productivo del país, y entonces que ellos son los que pueden reactivar la economía productiva de venezolana. Nosotros hemos dicho que no muchas veces. O sea, nosotros sí necesitamos ir a una economía productiva, pero una economía productiva crecientemente comunitarizada. Y ahí está un debate muy profundo, muy serio, que lo encontramos en este texto. Sí, de hecho, él habla de que la nueva forma de Estado sería, esa forma de Estado que fue descubierta con la Comuna de París, sería, bueno, el momento, la forma de llevar a cabo la emancipación económica de los trabajadores. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿cuál es la relación entre el Estado y la emancipación económica de los trabajadores? Eso lo retoma él, yo creo que es casi textual, de un trabajo que hace mar sobre la propia Comuna de París, y donde dice claramente que la clave del problema es la superación de la enajenación del trabajo, de la explotación del trabajo. Y que justamente la comuna fue por fin la fórmula donde eso se podía, encontraba realización. Por eso, tan importante que revisásemos en algún momento las experiencias comunales que nosotros hemos vivido, que nosotros encontramos en la sociedad, donde, digamos, empiece a materializarse, no es el simple rótulo de Comuna, ¿no?, sino donde empiece a materializarse la vida socialista. Y la vida socialista es, en definitiva, la superación de la división jerárquica de la sociedad, la superación de la explotación, en fin, yo creo que este texto es supremamente definitorio en el sentido entre lo que es una postura realmente revolucionaria, y es lo que insiste el EMI acá, y una frasiología revolucionaria. Porque él critica aquí en varios espacios la frasiología revolucionaria del pacifismo, pero entonces sirviendo al interés guerrerista de la burguesía de ese país, ¿no?, y no oponiéndose a la guerra. Todo el texto está hecho también en las circunstancias de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, eso no lo podemos perder de vista. Y, bueno, frente a las nuevas formas de poder generadas por la revolución, entonces pedirle a esas nuevas fórmulas que cedan su poder al viejo poder, ¿entendés? Y entonces hay como especie de una conciliación de clases que termina liquidando la revolución. Un pacto con la burguesía que termina liquidando la revolución. Eso es lo que condena Lenin acá, y se enfrenta a mucha gente dentro del partido por eso, porque él lo dice incluso en el epílogo, no todos mis 19 elementos constitutivos de esta propuesta de programa fueron aprobados, pero eso tiene que ver con la lucha ideológica, con la lucha de clases a lo interno del partido. Sí, yo quería hacer una pregunta como para ir más específico al tema de la Comuna de París. Él plantea eso como un modelo de nuevo Estado que funciona, pero dice que la esencia de ese nuevo tipo de Estado, la esencia de la Comuna tiene que ver con la eliminación del aparato opresor, o sea, dice toda la máquina de opresión, el ejército, la policía y la burocracia también como parte de ese aparato opresor. Entonces, si nosotros nos queremos imaginar eso en la práctica, ¿cómo es que eliminando este aparato opresor se puede llegar a través de la Comuna a eliminar también la explotación? O sea, ¿cuál es la relación directa de ese mundo, digamos, del Estado con el mundo del trabajo? Es que la Comuna fundamentalmente tiene que ser un espacio productivo, ¿verdad? Donde exista propiedad comunal. Ahí está una clave. Y nosotros, por ejemplo, creo que la base de nuestras interpretaciones, que muchas veces hemos armado por el mismo desarrollo histórico de nuestra sociedad, hemos desarrollado comunas de servicios, comunas que tienen que ver con otras cosas y muy pocas que tienen que ver con la productividad. Y las experiencias que yo consigo exitosas son justamente las que tienen que ver con la producción real. En la misma medida que tú estableces una relación no de dominación, no de venta de la fuerza de trabajo al explotador, bueno, ahí empieza a superarse la vieja sociedad en términos reales. Lenin en dos o tres párrafos de este trabajo dice, ok, sí, hubo una revolución, pero la propiedad de la tierra sigue intacta, ¿verdad? ¿Cuándo empezó aquí, digamos, se exacerbó la lucha de clases y empezó el odio de clases de la burguesía contra el proceso bolivariano? ¿Con la constituyente? ¿Cuándo hubo las reformas políticas o cuando se dictaminó la ley de tierra? Con las leyes militares. Con las leyes revolucionarias, ¿entiendes? Entonces, lo que toca a la propiedad finalmente es lo que va a incidir definitivamente en el cambio revolucionario. ¿Se puede añadir algo en ese sentido? Quizás es por donde vas, pero podríamos ver también que hay una relación directa entre la explotación y los aparatos represivos del Estado. O sea, para reproducir la explotación del ser humano por el ser humano. Es necesaria, son necesarios los aparatos represivos del Estado porque seres humanos libres no se van a someter a la explotación si no existe por un lado un marco legal que la proteja y por otro lado unos aparatos represivos que el momento en que los trabajadores deciden que nosotros en esta fábrica producimos y producimos el valor y la riqueza. Por lo tanto, nosotros somos los justos dueños. Y no es el señor que no hace nada, que vive en Miami. Entonces, allí hay una contradicción con los aparatos represivos del Estado que están diseñados para reprimir precisamente a los que cuestionan la explotación de forma clara y a partir de las acciones. Disculpa mi interrupción. Sí, en definitiva, el nuevo Estado, ¿verdad?, o el nuevo poder, ¿no?, que en el caso de Lenin y lo que él estudia de los soviets que ellos estaban conformando, dice, digamos, sus leyes no son producto de un legislador, sino de la acción misma de las masas. Entonces, ustedes deben recordar que aquí se han hecho esfuerzos en muchos sentidos. Desde cuando el comandante Chávez retoma el planteamiento de Simón Rodríguez del pueblo legislador, que podríamos asociarlo muy directamente con la forma de cómo entiende el ejercicio de la ley la comuna, ¿verdad? La búsqueda fue una búsqueda muy interesante. Es una búsqueda que es continuidad de toda esta búsqueda de los grandes pensadores marxistas. Entonces, son cosas que van interrelacionadas. En la misma medida que luchamos por la superación de la enajenación del trabajo, tenemos que luchar contra todos los mecanismos de dominación y, por supuesto, eso solo lo puede hacer un poder nacido, un contrapoder, nacido desde abajo para imponer un poder transitoriamente, pero que no es un poder para perpetuarse. Claro. De llegar al objetivo final. Creo que, no sé, es una síntesis apretada de lo que está planteado en este texto, que debemos sí recomendar ampliamente que la gente no lo lea, sino que lo estudie. Y, además, quedan otros puntos que, por ejemplo, la necesidad de la nacionalización de los bancos, el internacionalismo, puntos que están desarrollados en el texto y que merecen la pena estudiarlos. En este programa no tenemos chance, pero en otras oportunidades sí. Sí, bueno, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Invitamos a todos los compañeros y compañeras que siguen el programa Escuela de Cuadros a profundizar en el debate político-ideológico, a profundizar el hecho de la crítica y la autocrítica para el fortalecimiento de nuestro proceso revolucionario. Y les recordamos, además, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico escuela-cuadros-arroba-gmail.com y pueden descargar a su vez el conjunto de videos y de textos que hemos trabajado en el transcurso del programa Escuela de Cuadros por medio del blogspot escuelacuadros.blogspot.com Vamos a cerrar aquí, vamos a tomar el atrevimiento de cerrar con la frase final que pone Lenin. Él dice, en tiempos de revolución es imposible permanecer inmóvil. Hasta la victoria siempre, venceremos. ¡Suscríbete al canal!